Drogada, para ser ofrenda de placer, así es la terrible vida de las ventas concubinas del harem del rey de Tailandia. Nosotros mostramos un titular la semana pasada con respecto a este que yo decía, el vuelo de cogerlo con una correa, con puntillas y darle una pela a este sinvergüenza. Seguimos. Seguimos con y dice, pues Johnson es ingresado por coronavirus, ha recibido oxígeno esta noche, dice Boris Johnson, hospitalizado. El primer ministro Boris Johnson ha pasado la noche hospitalizado a causa del coronavirus. De acuerdo con el diario Time, el primer ministro fue conducido el domingo a las 8 de la noche al hospital de Shantoma a pocos metros donde él reside. Este virus continúa impactando en todo el mundo. Yo decía al principio que no tiene ni bandería política, no tiene condición social. Aquí está el mundo de rodillas ante Dios, ante esto, que meses atrás pudo haber parecido algo sencillo. Es algo sencillo y todavía no se le ha encontrado la solución de cómo resolverlo. Reino Unido cancela la compra de miles de test de anticuerpos porque no funcionan. Oigan bien, cancela la compra de estos medicamentos porque esto no funciona. La inversión que se vaya a hacer, hay que tener mucho cuidado. Seguimos, misterio 2. Sanidad dice que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades. Esto es una, dentro de toda esta situación, una noticia alentadora. La bolsa española sube del 3,18% al mediodía y se acerca a 6,800 puntos. Dice la bolsa española, subía al mediodía del 3,18% y se acerca a 6,800 puntos. Animada por el repunte de los mercados europeos y de los grandes valores ante la desaceleración del número de nuevos enfermos por el coronavirus en el mundo. Según datos brasileños, según datos bursátiles y expertos consultados. La disminución, lo dice producto de la desaceleración del número de nuevos enfermos. Produce este significativo de una mejoría en las bolsas españolas. Nueva York, epicentro de la pandemia, ya ha registrado 4,159 muertes y 122,031 contagios. Mientras, las autoridades han advertido que esta semana el país vivirá un momento como el de Fairham, como el del 11 de septiembre. Oigan la cantidad de muertos que se ha producido, que no ha producido el virus en la ciudad de Nueva York. 4,159. Y se espera que en esta semana se registre, la verdad, una situación mayor a la que he estado viviendo en estos momentos. Trump, sobre la vuelta del deporte en Estados Unidos, nuestra nación no está diseñada para él. Dice el presidente de Estados Unidos, se reunió con los comisionados de las principales ligas y señaló que la competición va a volver lo antes posible. Ojalá, señor presidente, que ese optimismo que usted expresa en sus palabras, pues pueda realmente materializarse. Que todo pueda volver a la realidad, que se vuelva a rehacer el mundo en su totalidad, porque ahora está vuelto, bueno, lo que todos saben. Seguimos. Venezuela ordena la detención de tres españoles del entorno de Juan Guaidó. La situación de Venezuela está entrenando en un periodo crítico y no es debido al coronavirus. Las autoridades sanitarias están logrando controlar, en cierta manera, la expansión del virus. Pero los problemas se multiplican tras la amenaza de intervención de Estados Unidos en el país latinoamericano. Ahora las autoridades policiales venezolanas han ordenado la detención de tres españoles. El mundo habla de coronavirus todavía. En Venezuela, los Estados Unidos lo están combinando con los conflictos y las fricciones que existen entre estas dos naciones, con el coronavirus y los conflictos políticos que existen. Perú permite retirar el 25% de fondos de pensiones por el COVID-19. Perú. El Congreso de Perú aprobó que los trabajadores peruanos puedan retirar hasta el 25% del dinero que tienen en las administradoras de fondos de pensiones, con un tope de 12.900 soles, son alrededor de 3.685 dólares, como parte de las medidas para afrontar la epidemia del coronavirus en el país. Seguimos. Al menos cuatro personas mueren en las últimas horas con síntomas del COVID-19 en San Francisco de Macorís. Eso nos sigue a nosotros, colocándonos en como el municipio y la provincia que lleva a la delantera en casos de muerte por este COVID-19. Así que, al menos cuatro personas han fallecido en las últimas horas en la ciudad, producto de haber sido diagnosticados con la pandemia del COVID-19 en el Hospital Regional San Vicente de Pambuano. Lo que se sabe de la fuerza militar que Estados Unidos desplegó cerca de Venezuela, tras haber acusado a Maduro y miembros de su gobierno de narcotráfico. Eso pasa desapercibido porque el mundo hoy, el mundo hoy, no debe distraerse con otros asuntos más que buscarle una solución a esta situación que afecta el planeta Tierra. La Cisanil, los afiliados al SDS positivo al coronavirus, se han atendido en clínicas privadas sin pago en hospitalización. Seguimos. Coronavirus. y los